Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor de Alfonso. Quería hacer dos precisiones antes de comenzar con las preguntas, que intentaré también que sean concisas para que las respuestas también lo sean. Quiero hacer una reflexión genérica a la responsabilidad que, como representantes políticos, tenemos en la intervención y en las preguntas que le vamos a formular. Queremos aclarar determinado tipo de información que ha aparecido en medios públicos, que además en algunos sumarios ha estado judicializada, y también prestar algún tipo de consideración a la información que determinados medios periodísticos han publicado, que tienen que ver con esta grabación y que, desde nuestra representación como fuerzas políticas interesadas en el respeto a las instituciones democráticas, solo podemos alabar el compromiso de muchos periodistas que, con un gran trabajo, han sacado adelante muchísimas investigaciones, y en especial en este caso. Yo las preguntas las he construido a partir de esa información en medios públicos y también en información de determinado tipo de sumarios en los que hay información que también tiene que ver con su intervención en esas conversaciones. Mis preguntas se van a ceñir no tanto al contenido de la grabación, que veo que es lo que hace el resto de grupos parlamentarios, sino al posible cauce para que se produjera esa grabación. Según declaraciones recogidas en testimonios públicos y en declaraciones efectuadas en sede judicial, en el marco del sumario del pequeño Nicolás, el jefe de gabinete de Eugenio Pino, el señor Fuentes Gago, le recogió la mañana del día 2 de octubre en el Hotel Melía, situado enfrente de la sede del Ministerio de Interior, donde le esperaba el ministro. ¿Es esto cierto? No exactamente. En el hotel Esperia Castellana. Muy bien. O sea, usted entró en el Ministerio del Interior con el señor Fuentes Gago. Antes he respondido a un compañero suyo que sí. Muy bien. Según estas informaciones públicas, aseveran que usted y el señor Fuentes Gago, jefe del gabinete del director adjunto operativo Eugenio Pino, con potestad para ello, para entrar al Ministerio del Interior, entraron en dependencias del Ministerio del Interior sin pasar por el arco de seguridad. ¿Es cierto? No lo recuerdo. Lo del arco de seguridad, no lo recuerdo. Sí recuerdo que el maletín y el teléfono móvil, en una garita que hay justo en un patio interior dentro de la sede del Ministerio, se me pidió, que me pareció lógico, porque puedo llevar desde una bomba o habermela colocado hasta un aparato de escucha sofisticado. Pero si entré o no por el arco, no lo recuerdo. Si dicen que no, es que no. Yo no lo recuerdo. Bueno, los datos que tenemos ahora mismo es que usted no pasa por el arco de seguridad, no consta el registro de entrada en el Ministerio del Interior. Pongo hechos objetivos encima de la mesa para sacar conclusiones que avanzo en mis preguntas. Según la grabación íntegra, en las primeras partes de esa grabación, se oye cómo usted se acerca a una máquina de café, se oye en esa grabación, por lo tanto, sospechamos, o al menos tengo la sospecha, de que el sistema de grabación es previo a entrar en el despacho del Ministerio del Interior. Le voy a hacer una pregunta con todo el respeto. ¿Llevaba usted el objeto con el que se produce la grabación en el despacho del Ministerio del Interior? Le doy mi palabra, le juro otra vez por la salud de mis hijos que no. Es más, yo llegué a pensar, llegué a pensar en un momento dado que se me pudo haber colocado a mí, cuando en esos primeros instantes del mes de junio, de finales del mes de junio, claro, todo el mundo negaba que se hubiera grabado, dijo, pues a ver, yo cuando me cachean o cuando me cogen el maletín o cuando me cogen el teléfono, estoy separado de ellos durante un momento. y llegué a pensar, pues igual me lo coloco aquí. Ahora, yo creo, vamos, me lo tendrían que quitar después también, supongo. Yo ese móvil después lo mandé a analizar en la oficina, como cada mes se hacía, y no tenía ningún programa, ningún software. En el maletín, el maletín entró y salió conmigo. Ojo, pues no sé, yo ya... Usted acaba de decir que el maletín lo dejó en la entrada. No, lo di para que se registrara. En fin, mire, no llevo nada, no hay nada. ¿Usted continuó con...? Sí, continué con él. Continuó con la secuencia de datos objetivados. Vamos, ya le digo que no. Incluso lo de la máquina de café que me dice es que yo no recuerdo haber tomado un café. ¿Consta de la grabación como...? Sí, sí, pero que no recuerdo haber tomado... No, no, yo no tomé un café allí. Yo pedí un vaso de agua, si no recuerdo mal ahora... ¿Estuvo esperando en una antesala al despacho del ministro? No, 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 no. Estuve esperando en el despacho donde nos íbamos a ver el ministro y yo. Bueno, hay un ruido previo a entrar al despacho del ministro. Vale. No, no, simplemente digo que es previo a la entrada del ministro. Digo, no lo sé, porque no lo has oído, pero lo que sí le digo es... Yo no tomé café, desde luego no lo saqué, y sí recuerdo que una persona, no sé quién era, sería del ministerio, obviamente, del equipo del ministro, me preguntó si quería tomar algo mientras esperaba. Pero la conversación y la reunión, tanto la primera como la segunda que mantuvimos, se hizo en ese sitio donde estuve esperando. Bueno, le recuerdo que usted estaba en todo este momento con el señor Fuentes Gabo... No, 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 el señor Fuentes Gabo me acompañó hasta que bajó, supongo que el jefe de protocolo o alguien que me fue presentado, pero no recuerdo en este momento el nombre, que me acompañó al despacho, no del ministro, sino contiguo al del ministro, que es donde se celebraron las dos reuniones, nada más. ¿Le consta a usted, de forma previa o posterior a estas reuniones con el ministro de Interior, que esa grabación pretendía comprometer al ministro, y ello por orden del señor Eugenio Pino, director adjunto operativo? No, me cuesta creerlo porque yo, a ver, al señor Eugenio Pino le he conocido, he estado con él en dos ocasiones o tres, y me ha parecido un hombre, en ese sentido, honorable. Yo creo que era un hombre de plena confianza del ministro. Ahora, desconozco si entre el ministro y él han roto peras, como se dice vulgarmente, disculpe la expresión, lo desconozco. Me cuesta trabajo creerlo, pero lo desconozco. Según información también pública, y que usted mismo en la primera parte de la grabación confiesa al ministro, ¿se tiene una relación personal o de amistad o de tiempo, de conocimiento con el señor Fuentes Gago, insisto, jefe de gabinete, el director adjunto operativo Eugenio Pino? No sé si sale en la... Eso, pero eso es cierto. Sí, sale en la primera parte. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe que, posteriormente, a estos hechos, el señor Fuentes Gago es recompensado con un puesto en la Embajada de Holanda, en el que, además de un sueldo considerable, tiene unas dietas de 10.000 euros? No lo sé. Ya me gustaría a mí, pero le aseguro que no lo sé. Y, efectivamente, al señor Fuentes Gago le he tenido siempre mucho aprecio, y no he sospechado nunca nada de él. Pero, insisto, desconozco la trama interna. Posteriormente a estos hechos, el ministro del Interior encarga una investigación, porque él dice que no es responsable y tiene conocimiento de esa grabación de forma consciente. En ese proceso de investigación, el señor Fuentes Gago o el señor Eugenio Pino, en el fruto de esa investigación, para saber qué había ocurrido en la grabación, ¿se pone en contacto con usted para aclarar los hechos o circunstancias? ¿Usted nunca se le llama? En absoluto. Ya le he dicho que yo he estado solo, absolutamente solo, desde junio hasta hoy. Muy bien. Al margen del tema de la grabación, le voy a hacer dos preguntas más, para que me aseveren si son ciertas o no, que también han aparecido en medios públicos. ¿Usted encargó un barrido de la oficina antifraude con la empresa del comisario Villarejo? No, 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 no. Nosotros encargamos un barrido de la oficina antifraude, del vehículo y del despacho, con un miembro que era el Cuerpo Nacional de Policía o exmiembro del Cuerpo Nacional de Policía, que conocía una persona de la oficina que era un miembro del Cuerpo Nacional de la oficina. Se me recomendó... ¿La información es que esa empresa... Sí, sí, no, yo eso lo he leído, lo he leído, sí, sí, pero cuidado. Cuando... Usted me dice si yo lo encomendé a esa empresa. No. Yo tuve una reunión con ese señor, Antonio, no recuerdo el apellido, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, entonces vino a mi despacho, le dije, oye, necesitamos esto porque nos han llegado noticias de una persona del CNI que si tenemos escuchas o que si tal. El del CNI nos dijo que las escuchas nos las habían puesto los Mossos de Escuadra, así se lo digo, y yo dije, bueno, pues necesito saberlo. Luego resultó que no era verdad, no había nada, no había nada. Y entonces este policía, que conocía al miembro de policía de mi oficina, me dijo, pues nosotros las hacemos, perfecto, y ya está ahí, se la encargamos, nada más. Le rogaría que si tiene el apellido de ese Antonio, en algún momento de la intervención nos diga la persona que le encarga que se haga un barrido con una empresa de un comisario de policía. Bueno, si me viene, se lo diré, pero Antonio, y era un miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Una pregunta de sí o no. ¿Se reunió usted con Victoria Álvarez por recomendación del comisario Villarejo de forma previa a sus confesiones en el curso de la Operación Cataluña? No. Y si quiere le matizo, ¿es de sí o no? No. Yo me he reunido con Victoria Álvarez. Al señor Jiménez Villarejo, perdón. ¿Se reunió con Victoria Álvarez? Yo con Victoria Álvarez me he reunido en varias ocasiones, sí. Con el señor Villarejo no le he visto tampoco, también le tengo muy presente en mis pensamientos, pero tampoco le he visto, igual que el señor Martín Blas. Pero con Victoria Álvarez me he reunido, no se lo oculto, sí me he reunido. ¿Se reunió con la previa a la Operación Cataluña? ¿Señor Ailín? Como a la Operación Cataluña, no. Me he reunido cuando el tema famoso del 3% y de uno de los hijos del presidente de la Generalitat, señor Jordi Puyol. Muchas gracias.